La pregunta es, vos hablaste bien del pasado de Centurión. Enfrente de Boca va a estar alguien que tuvo un pasado en Boca, que es Agustín Orión. ¿Puede ser, te parece, un partido especial para él y si te va a saludar, si lo vas a saludar? Me imagino que para Orión va a ser un partido especial. Él jugó 5 o 6 años acá, fue campeón, tuvo una trayectoria importante en el club, llegó a final de Libertadores, jugó el Mundial siendo arquero de Boca. La verdad que me imagino que va a ser bien recibido, que va a ser bien reconocido y obviamente que nosotros hemos terminado una relación profesional, pero la relación de afecto quedó intacta y se dará a vista, a veces se da a la situación de Solberto o no, pero en ese sentido no hay ningún problema.